Podrás vivir, todo sabe, pero hoy serás feliz Oye lo que tiene, mi melodía Oye lo que tiene, mi melodía Oye enseñarte la melodía, mi melodía La baila de noche y la goza de día, mi melodía Oye el cumpleo de todos vienen, mi melodía Oye lo que tiene, 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 mi melodía La baila de noche y la goza de día, mi melodía Oye lo que tiene, mi melodía Sí, señor, qué melodía Mi melodía es un sentimiento Mi adoro con conceptos Cambiar el expresimiento Mi color es un sentimiento De la salida al señor Al señor que pudiera por el sol Sí, señor, qué melodía Sí, señor, qué melodía